El tigre dientes de sable por varios años ha sido uno de los animales más fascinantes del planeta Tierra. Este felino apareció en el planeta hace más de 2.5 millones de años. Habitó durante la era de hielo, periodo en el que aproximadamente más del 30% de la superficie de la Tierra se encontraba congelada. Se estima que se extinguió hace un poco más de 12.000 años. Este mamífero habitó la zona norte del continente americano y luego se fue expandiendo por casi todo el territorio norteamericano y sudamericano. El tigre dientes de sable fue un felino con un gran sentido del olfato, esto le ayudó mucho a la supervivencia en el ecosistema. Este ejemplar podía alcanzar un peso de entre 55 y 300 kilogramos al llegar a la edad adulta. Era un animal muy fuerte y musculoso, por lo que pudo desarrollarse muy bien en su hábitat. Su cuello estaba lleno de músculos que daban un aspecto superior, al igual que sus extremidades, éstas estaban desarrolladas con unos potentes músculos. Se cree que debido a esto eran menos ágiles que los tigres actuales, la gran dotación de músculos ayudaba mucho a resistir ataques y a cazar con mayor fuerza, consiguiendo presas con gran facilidad. La característica más llamativa de estos mamíferos es evidentemente los inmensos dientes de sable. Estos caninos superiores hacían de este felino totalmente único y una de las criaturas más respetadas del reino animal en el periodo en el que vivió. El propósito principal de los colmillos de sable ha sido muy disputado, ya que entre algunos usos que se le dieron a estos dientes son el uso para la cacería. El tigre dientes de sable acechaba a su presa, la analizaba y finalmente atacaba con gran precisión. Su método de ataque era el clavar sus alargados dientes a la presa con una agresividad inmensa que le provocaba una herida muy profunda y grave que a su vez hiciera que el animal se desangre y así obtener su banquete. Por otro lado, cuando las presas eran de gran tamaño, estos astutos tigres utilizaban sus colmillos como un arma de agarre y sujeción. Aparte de la caza, se cree que los colmillos alargados de sable eran sinónimo de una estructura social marcada y de alto rango o importancia. En la manada, mientras los tigres tenían los dientes más largos eran más respetados y dominantes, incluso para designar un líder de manada se tomaba muy en cuenta esta peculiar característica, por lo que se puede asegurar que estos tenían un estatus social muy marcado y que eran muy territoriales. Aunque los estudios acerca del comportamiento del tigre dientes de sable sea algo limitado, se sabe que vivieron en manadas lideradas por uno o dos machos dominantes, la manada estaba conformada en su mayoría por hembras, crías y algunos machos jóvenes. Las crías tardaban mucho más en independizarse con relación a otras especies, esto se debe a que los dientes de sable tardaban en crecer, ya que al ser dientes muy alargados se tomaban más tiempo que sus otros dientes, lo que dificultaba a las crías que puedan cazar y defenderse con facilidad, por lo que la mayoría dependía hasta una edad muy avanzada de sus madres y de la manada en general. Estos dientes poderosos podían alcanzar una longitud de 20 centímetros aproximadamente. En ocasiones los machos de la manada debían enfrentarse por el puesto de líder, ya que existían muchas disputas entre machos, por lo que el perdedor era expulsado de la manada de manera permanente. Vivían en manadas, debido a que como cazadores solitarios les iba muy mal, ya que si por alguna circunstancia recibían una herida muy grave, no tenían posibilidades de curarse y morían. En manada fue mucho más fácil recuperarse de heridas, ya sea por caza de animales, por peleas o por la cacería de tigres dientes de sable, por parte de los primeros humanos. En estas situaciones los miembros de la manada salvaguardaban la salud del tigre herido hasta que sane por completo, le brindaban la alimentación necesaria y lo protegían. La extinción de este felino es probablemente debido al repentino cambio climático que se sufrió en la época, ya que se estima que el famoso tigre dientes de sable se extinguió poco después de la desaparición de la era de hielo, éste no pudo adaptarse a los cambios en el ecosistema y las nuevas condiciones climáticas de la época y no pudo sobrevivir. Con este cambio extremo en el hábitat, varias especies se extinguieron, provocando una extinción masiva, dejando cada vez con menos alimento para especies sobrevivientes. Otra causa de la extinción del esmilodón pudo ser la llegada del hombre al continente y la caza indiscriminada de ésta y otras especies, ya que para los primeros asentamientos humanos, el tigre dientes de sable era una presa codiciada de comida, vestimenta, herramientas de caza y supervivencia. Los primeros fósiles encontrados del tigre dientes de sable o esmilodón se dieron en la zona norte del continente. Uno de los lugares más famosos en donde se descubrieron estos fósiles fue en el Rancho La Brea, un rancho ubicado en California, Estados Unidos. El Rancho La Brea es muy famoso por tener una gran cantidad de lagos de asfalto o lagos de brea natural y con el pasar de los años el número de lagos ha ido aumentando. Los lagos de asfalto hacían que cualquier animal que caminara sobre éste sea imposibilitado para salir, lo atrapaba con su espesa brea, los animales que intentaban salir se hundían mucho más rápido, así que se quedaban allí para siempre, por lo que varios animales han sido encontrados en estos lagos, ya que no lograron salir y con el tiempo sus restos se fosilizaron. Se calcula que se han hallado más de 6.000 ejemplares de dientes de sable solo en este lugar. Con el paso de los años, se han encontrado muchos otros especímenes fosilizados a lo largo de todo el continente americano. Uno de los fósiles más famosos encontrado hace un par de años son los restos de una pequeña manada con crías. Este hallazgo tuvo lugar en Ecuador y fue uno de los más importantes y reveladores hallazgos para determinar el comportamiento de las crías y el del resto de la manada. El tigre dientes de sable ha sido uno de los felinos prehistóricos más acogidos de todos los tiempos y muchos queremos ver a estos majestuosos animales en la vida real. De hecho, existe un proyecto que estudia la posibilidad de devolver a la vida a varios animales prehistóricos y entre ellos está el gran tigre dientes de sable. Este proyecto tomará varios años, ya que el estudio de los fósiles mejor conservados no poseen la información genética necesaria para llevar a cabo el proyecto y determinar el gen específico que desarrollaba los famosos dientes de sable en estos tigres. Sin duda, existe la pequeña probabilidad de que algún día volvamos a ver a estos felinos sorprendentes en el planeta.